Yo creo que individualmente estuve en uno de los mejores momentos de mi carrera. Estoy en uno de los mejores momentos de mi carrera. Obviamente eso ayuda también a lo que sea el funcionamiento del equipo, en mi equipo anterior. Y la verdad que eso me ayudó mucho y ahora va a seguir creciendo, obviamente. Tenía charlas con mi representante. Me comentó que estábamos en charla con Nacional. La verdad me deja muy tranquilo porque uno se da cuenta de que está haciendo las cosas bien. Y obviamente pueden llegar cosas importantes como esta. La verdad es una linda oportunidad y obviamente que hay que afrontarla con la mayor responsabilidad. La verdad que me han tratado muy bien hasta el momento. Y no tengo duda que me van a tratar de la mejor manera. La verdad la instalación es tan bárbara. Y aquí te voy a decir, es el primer mundo y hay que disfrutarlo. Estuve hablando con Alejandro, sí. Obviamente sé que es un técnico que le gusta. Es apasionado por el trabajo. Y la verdad que yo creo que eso nos va a llevar a lograr grandes cosas. Obviamente como dentro de la cancha, como afuera. La verdad que me dejó tranquilo. Las palabras fueron felicitándome siempre por el campeonato en el que hice. Y la verdad por eso estoy donde estoy ahora. Que haya esa competencia sana entre nosotros. Primeramente generar un grupo humano divino, que no tengo duda de que lo hay. Para que podamos lograr grandes cosas. Sé que hay un plantel muy largo y muy bueno. Que la verdad que nos vamos a ayudar entre todos. El que está jugando va a tratar de hacer el doble esfuerzo de lo que hace. Y el que viene de atrás va a ser el triple o mayor esfuerzo que el que está jugando. La verdad que para mí eso yo lo veo como una tranquilidad. Porque las cosas se consiguen en equipo y en grupo. Y es de ahí donde nos empieza. Ya nos ponemos en la cabeza que el martes tenemos argentinos allá. La verdad que es un gran equipo. Tenemos que tomarlo con total responsabilidad. Y como el club grande que somos, la verdad que tenemos que ir a jugar siendo inteligentes. Y ir a buscar obviamente el mejor resultado. Agradezco a todos los hinchas de Nacional por hacerme sentir parte. Y ya mostrarme el cariño. La verdad que me ha llevado mucha demostración de cariño y afecto. La verdad que hay que disfrutarlo. Y obviamente con responsabilidad como te dije.